Las quince oraciones de Santa Brígida Santa Brígida, te rogamos nos alcance del Señor, la perseverancia a diaria, para rezar estas oraciones por la Santa Llaga de Jesucristo. Tráenos de su divina misericordia el privilegio de meditarlas y su aprovechamiento espiritual. Intercede ante el Señor para que disfrutemos con gozo de las promesas que contienen, por mediación de Nuestra Santísima Madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venid, Espíritu Santo. Llenad los corazones de vuestros fieles, y encended en ellos el fuego eterno de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. O Dios, que instruiste los corazones de vuestros fieles, con la luz de vuestro Espíritu Santo, concededme que, animado y guiado por este mismo Espíritu, aprenda a obrar rectamente siempre, y goce de la dulzura del bien, de vuestros divinos consuelos. Por Cristo, nuestro Señor. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Primera Oración Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesucristo, sois la eterna dulzura de todos los que os aman, la alegría que sobrepasa todo gozo y deseo, la salvación y esperanza de todos los pecadores. habéis manifestado no tener mayor deseo que el de permanecer en medio de los hombres en la tierra. Los amaestres hasta el punto de asumir la naturaleza humana en la plenitud de los tiempos, por amor a ellos. acordaos de todos los sufrimientos que habéis soportado desde el instante de vuestra sagrada pasión, así como fue decretado y ordenado desde toda la eternidad según el plan divino. Acordaos, oh Señor, que durante la última cena con vuestros discípulos les habéis lavado los pies y después les disteis vuestro sacratísimo cuerpo y vuestra sangre preciosísima. luego confortándolos con dulzura les anunciasteis vuestra próxima pasión. Acordaos de la tristeza y amargura que habéis experimentado en vuestra alma, como vos mismo lo afirmasteis, diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Acordaos de todos los temores, las angustias y los dolores que habéis soportado en vuestro sagrado cuerpo antes del suplicio de la crucifixión. Después de haber orado tres veces, todo bañado de sudor sangriento, fuiste extraicionado por vuestro discípulo Judas. fuisteis acusado por falsos testigos e injustamente juzgado por tres jueces, todo lo cual sucedió en la flor de vuestra madurez y en la solemne estación pascual. Acordaos que fuisteis despojado de vuestra propia vestidura y revestido con manto de irrisión. Os cubrieron los ojos y la cara infligiendo bofetadas. Después, coronando de espinas, pusieron en vuestras manos una caña. Finalmente, fuisteis atado a la columna y desgarrado con azotes y agobiado de oprobios y ultrajes. En memoria de todas estas penas y dolores que habéis soportado antes de vuestra pasión en la cruz, concededme antes de morir una constricción verdadera, una confesión sincera y completa, adecuada satisfacción y la remisión de todos mis pecados. Amén. Segunda oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús la verdadera libertad de los ángeles y paraíso de delicias acordaos del horror y la tristeza que fuiste soprimido cuando vuestros enemigos como leones furiosos os rodearon con miles de injurias salivazos bofetadas laceraciones arañazos y otros suplicios inauditos os atormentaron a su antojo en consideración de estos tormentos y a las palabras injuriosas os suplico oh mi Salvador y Redentor que me libre de todos mis enemigos visibles e invisibles y que bajo vuestra protección hagáis que yo alcance la perfección de la salvación eterna Amén Tercera oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Creador del cielo y de la tierra al que nada puede contener ni limitar vos abarcáis todo todo es sostenido bajo vuestra amorosa potestad acordaos del dolor muy amargo que sufristeis cuando los judíos con gruesos clavos cuadrados golpe a golpe clavaron vuestras sagradas manos y pies a la cruz y no viéndoos en un estado suficientemente lamentable para satisfacer su furor agrandaron vuestras llagas agregando dolor sobre dolor con indescriptible crueldad extendieron vuestro cuerpo en la cruz y con jalones y estirones violentos en toda dirección dislocaron vuestros huesos oh Jesús en memoria de este santo dolor que habéis soportado con tanto amor en la cruz os suplico concederme la gracia de temeros y amaros Amén cuarta oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Médico celestial elevado en la cruz para curar nuestras llagas con las vuestras acordaos que las contusiones y los desfallecimientos que habéis sufrido en todos vuestros miembros y que fueron distendidos a tal grado que no ha habido dolor semejante al vuestro desde la cima de la cabeza hasta la planta de los pies ninguna parte de vuestro cuerpo estaba exenta de tormentos sin embargo olvidando todos vuestros sufrimientos no dejasteis de pedir por vuestros enemigos a vuestro Padre celestial diciendo Padre perdónalos no saben lo que hacen por esta inmensa misericordia y en memoria de estos sufrimientos y en memoria de estos sufrimientos os hago esta súplica conceder que el recuerdo de vuestra muy amarga pasión nos alcance una perfecta constricción y la remisión de todos nuestros pecados y la remisión de todos nuestros pecados perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Espejo de resplendor eterno acordaos de la tristeza aguda que habéis sentido al contemplar con anticipación las almas que habían de condenarse a la luz de vuestra divinidad habéis vislumbrado la predestinación de aquellos que se salvarían mediante los méritos de vuestra sagrada pasión simultáneamente habéis contemplado tristemente la inmensa multitud de reprobos que serían condenados por sus pecados y os habéis quejado amargamente de esos desesperados perdidos y desgraciados pecadores por este abismo de la compasión y piedad y principalmente por la bondad que demostrasteis hacia el buen ladrón diciendo hoy estarás conmigo en el paraíso hago esta súplica dulce Jesús os pido que a la hora de mi muerte tengáis misericordia de mí Amén Sexta Oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Rey infinitamente amado y deseado acordado del dolor que habéis sufrido cuando desnudo y como un criminal común y corriente fuisteis clavado y elevado en la cruz también fuisteis abandonado de todos vuestros parientes y amigos con la excepción de vuestra muy amada madre en vuestra agonía ella permaneció fiel junto a vos luego le encomendasteis a vuestro fiel discípulo Juan diciendo a María mujer he aquí a tu hijo y a Juan he aquí a tu madre os suplico oh mi Salvador por la espada de dolor que entonces traspasó el alma de vuestra santísima madre que tengáis compasión de mí y en todas mis aflicciones y tribulaciones tanto corporales como espirituales ten piedad de mí asistidme en todas mis pruebas y especialmente en la hora de mi muerte Amén séptima oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús inagotable fuente de compasión ten compasión de mí en un profundo gesto de amor habéis exclamado en la cruz tengo sed era sed por la salvación del género humano oh mi Salvador os ruego que inflaméis nuestros corazones con el deseo de dirigirnos hacia la perfección en todas nuestras obras extinguida en nosotros la concupiscencia carnal y el ardor de los apetitos mundanos Amén octava oración Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús dulzura de los corazones y deleite de espíritu por el vinagre y la hiel amarga que habéis probado en la cruz por amor a nosotros oíd nuestros ruegos concedernos la gracia de recibir dignamente vuestro sacratísimo cuerpo y sangre preciosísima durante nuestra vida y también a la hora de la muerte para servir de remedio y consuela nuestras almas Amén Novena oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús virtud real y gozo del alma acordaos del dolor que habéis sentido sumergido en un océano de amargura al acercarse la muerte insultado y ultrajado por los judíos clamasteis en alta voz que habías sido abandonado por vuestro Padre Celestial diciendo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Por esta angustia os suplico oh mi Salvador que no me abandonéis en los terrores y dolores de mi muerte Amén Amén Décima oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús principio y fin de todas las cosas sois la vida y la virtud plena acordaos que por causa nuestra fuiste sumergido en un abismo de penas sufriendo dolor desde la planta de los pies hasta la cima de la cabeza en consideración a la enormidad de vuestras llagas enseñadme a guardar por puro amor a vos todos vuestros mandamientos cuyo camino de vuestra ley divina es amplio y agradable para aquellos que os aman Amén un décima oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Abismo muy profundo de misericordia en memoria de las llagas que penetraron hasta la médula de vuestros huesos y entrañas para traerme hacia vos presento esta súplica yo miserable pecador profundamente sumergido en mis ofensas pido que me apartéis del pecado ocultadme de vuestro rostro tan justamente irritado contra mí escondedme en los huecos de vuestras llagas hasta que vuestra cólera y justísima indignación hayan cesado Amén Duodécima oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús espejo de la verdad sello de la unidad y vínculo de la caridad acordaos de la multitud de llagas con que fuisteis herido desde la cabeza hasta los pies esas llagas fueron laceradas y enrojecidas oh dulce Jesús por la efusión de vuestra adorable sangre oh que dolor tan grande y repleto habéis sufrido por amor a nosotros en vuestra carne virginal dulcísimo Jesús ¿qué hubo de hacer por nosotros que no habéis hecho? nada falta todo lo habéis cumplido oh amable y adorable Jesús por el fiel recuerdo de vuestra pasión que el fruto meritorio de vuestros sufrimientos sea renovado en mi alma y que en mi corazón vuestro amor aumente cada día hasta que llegue a contemplaros en la eternidad oh amabilísimo Jesús vos sois el tesoro de toda alegría y dicha verdadera que os pido concederme en el cielo amén decimatercia oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén décima tercera oración oh Jesús fuerte león re inmortal e invencible acordado del inmenso dolor que habéis sufrido cuando agotadas todas vuestras fuerzas tanto morales como físicas inclinasteis la cabeza y dijisteis todo está consumado por esta angustia y dolor oh suplico Señor Jesús que tengáis piedad de mí en la hora de mi muerte cuando mi alma estará tremendamente perturbada y mi alma sumergida en angustia amén décima cuarta oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús único Hijo del Padre Celestial esplendor y semejanza de su esencia acordaos de la sencilla y humilde recomendación que hiciste de vuestra alma a vuestro Padre Eterno diciendo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu desgarrado vuestro cuerpo destrozado vuestro corazón y abierta las entrañas de vuestra misericordia para redimirnos habéis expirado por vuestra preciosa muerte oh suplico oh Rey de los Santos confortadme socorredme para resistir al demonio la carne y al mundo a fin de que estando muerto al mundo viva yo solamente para vos y a la hora de mi muerte recibid mi alma peregrina y desterrada que regresa a vos amén décima quinta oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús verdadera y fecunda vida acordaos de la abundante fusión de sangre que tan generosamente habéis derramado de vuestro sagrado cuerpo vuestra preciosa sangre fue derramada como el jugo de la uva bajo el lagar de vuestro costado perforado por un soldado con la lanza ha brotado sangre y agua hasta no quedar en vuestro cuerpo gota alguna finalmente como un as de mirra elevado a lo alto de la cruz la muy fina y delicada carne vuestra fue destrozada la sustancia de vuestro cuerpo fue marchitada y disecada la médula de vuestros huesos por esta amarga pasión y por la efusión de vuestra preciosa sangre oh suplico oh dulcísimo Jesús que recibáis mi alma cuando estés sufriendo en la agonía de mi muerte amén conclusión oh dulce Jesús herid mi corazón a fin de que mis lágrimas de amor y penitencia me sirvan de pan día y noche convertidme enteramente oh mi señora vos haced que mi corazón sea vuestra habitación perpetua y que mi conversación sea agradable que el fin de mi vida oh sea de tal suerte lo hable que después de mi muerte pueda merecer vuestro paraíso y alabaros para siempre en el cielo con todos vuestros santos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén promesas el crucificado prometió a Santa Brígida los siguientes privilegios con las condiciones de que ella fuera fiel a la diaria recitación del oficio divino y se garantizaban también a todo aquel que diga las oraciones devotamente cada día por el espacio de un año 1 libraré del purgatorio a 15 almas de su parentela o linaje 2 15 almas de su parentela o linaje serán preservadas y confirmadas en la gracia 3 15 pecadores de su linaje serán convertidos 4 el que rezara estas oraciones alcanzará el primer grado de la perfección 5 15 días antes de su muerte le daré el alimento de mi sagrado cuerpo para que se escape del hambre eterna y le daré de beber de mi preciosísima sangre para que no padezca de sed eternamente 6 15 días antes de su muerte sentirá constricción profunda por todos sus pecados y tendrá conocimiento perfecto de todas sus culpas 7 yo pondré el signo de mi victoriosa cruz delante de él para que sea su amparo y defensa contra las acechanzas de sus enemigos 8 antes de su muerte vendré a él con mi carísima y bienamada madre 9 benignamente recibiré su alma y le conduciré a las delicias eternas 10 y habiendo conducido a esta alma hasta las mansiones eternas ahí le daré a beber de manantial de mi divinidad cosa que no haré con los que no hayan recitado mis oraciones 11 a saber que aquel que haya vivido en estado de pecado mortal aún por 30 años si rezare devotamente estas oraciones o si hubiere propuesto rezarlas el Señor le perdonará todos sus pecados 12 yo lo defenderé contra graves tentaciones 13 preservaré y guardaré sus cinco sentidos 14 le preservaré de una muerte repentina 15 su alma será librada de la muerte eterna 16 esta alma obtendrá todo cuanto le pidiere a Dios y a la Santísima Virgen 17 si haya vivido haciendo su propia voluntad durante toda su vida y si debiera morir al día siguiente yo le prolongaré su existencia para que se confiese bien 18 cada vez que un alma rezare estas oraciones ganará 100 días más de indulgencia 19 se le asegura que será colocado junto al supremo coro de los santos ángeles 20 al que enseñar estas oraciones a otra persona se le asegura gozo continuo y el mérito perdurable por toda la eternidad 21 donde quiera que rezar en estas oraciones o si se rezan en algún tiempo futuro ahí estará Dios presente con su gracia ¡Gracias! 3 4 4 7 6 9 6 10 19 CC por Antarctica Films Argentina